Un proyecto ambicioso se cocina en la comunidad de La Palma para el año 2017 y es que en esta comunidad quieren estrenar un nuevo salón comunal y ya tienen todo muy adelantado con Dinadeco para concretarlo. La idea es tener una infraestructura que les sirva para muchas actividades y que sea de provecho para toda la comunidad. De algo como le digo y le repito ambicioso porque ahí no hay salón comunal, ahí lo que hay es un galerón que te da vergüenza verdaderamente lo que tenemos y La Palma no se merece eso, ni La Palma ni ninguna comunidad de Costa Rica. Resulta que ahí yo llegué y comencé a ver que ahí ocupábamos un salón comunal de verdad, un salón multiuso para hacer una cancha fútbol 5, para hacer un montón de cosas, entretener a los jóvenes que ahí no hay ninguna cosa para entretenerlos, sino que más bien lo que han hecho es ponerse a perseguirlos y eso no es el hecho para conseguir que los jóvenes se acerquen a las comunidades. Este es el proyecto que desde hace rato se está manejando en este sector y que quieren plasmar en los primeros meses del siguiente año. La comunidad, según el presidente de la Asociación de Desarrollo Integral de La Palma, se merece una estructura de este tipo, moderna y lo mejor, nueva. Sí, es un proyecto muy ambicioso que nosotros desde que llegué yo ahí lo impulsé y ya he estado de pie a pie con eso, pues al fin, ya lo tenemos totalmente solidizado, lo tenemos ya entregado en Dinaeco, ya Dinaeco lo revisó, esperamos nada más que pase toda esta fiesta de fin de año para ver si el otro año, si Dios lo permite, tenemos ese proyecto ya terminado. Este es un proyecto grande y que va a ser toda una realidad según las expectativas que tienen los dirigentes comunales. Entonces ahí tenemos ese proyecto grande, grande, lo vamos a hacer hacia carretera al Tuiz, lo vamos a cambiar de línea como está y es un proyecto que, si Dios lo permite, para el otro año, en los primeros meses del otro año tenemos por ahí de febrero, marzo, abril, por ahí, tenemos que tenerlo listo, esa es la idea. El valor de la obra es millonario, pero todo está avanzado y solo falta comenzar el trabajo. Es, sí, más o menos, yo ahí lo tengo pero no lo recuerdo bien, son 118 millones por ahí, anda el asunto del proyecto ese, es bastante grande. Ya Dinaeco lo revisó, ya lo tiene totalmente listo para, para que, a ver, y ya lo va a caminar, va. ¿Cuándo esperan más o menos tenerlo listo? Esperamos que por ahí de abril o mayo, eso ya debe estar, si no está listo, por lo menos empezado, esa es la idea. La Palma espera que para la Semana Santa tengan un nuevo salón comunal, para beneficio de todos los de esta comunidad generaleña.